Como Beledis del Carmen Padilla López, de 22 años, fue identificada la joven mujer que perdió la vida en un accidente de motocicleta en el barrio La Granja de Montería en la madrugada del domingo 12 de febrero. El accidente tuvo lugar en la transversal Quinta, diagonal 2439 del barrio La Granja, cerca del Colegio Cecilia de Lleras, en el sur de la ciudad, cuando la víctima y el conductor identificado como José Alejandro Montiel Payares, de 24 años, se movilizaban en la motocicleta. Al parecer, el conductor de la moto perdió el control en una curva y se precipitaron contra el pavimento. La joven, fallecida, era egresada de química farmacéutica de la Universidad de Cartagena y originaria de San Bernardo del Viento. Iba de acompañante en la motocicleta y, tras el impacto, perdió la vida en el sitio de los hechos. Por su parte, Montiel Payares, regente de farmacia y residente en el barrio El Níspero, sufrió graves lesiones en la cabeza y se encuentra en estado crítico en una clínica local. La policía investiga las circunstancias del accidente y busca determinar qué factores ocasionaron una trágica colisión.